Yo no brillo sin ti, tu llamada nunca llegó Los mensajes desaparecieron y en mi pecho algo se rompió Yo no brillo sin ti, tu llamada nunca llegó Los mensajes desaparecieron y en mi pecho algo se rompió 9-11 mi llamada no contesta, no tengo respuesta, creo voy a enloquecer 11-30 sigue sin señal de la cabeza, mal si no regresa tendré que perder Yo no brillo sin ti, tu llamada nunca llegó Los mensajes desaparecieron y en mi pecho algo se rompió Y en mi pecho algo se rompió Ya no creo en tu amor Ya no quiero dolor Ya no brillo sin ti, ya no puedo Me dejaste en la cuenta y el corazón en cero Una bichimala, eso es lo que yo no quiero Y sin perder el tiempo Una bichimami que solo quiere mi cuerpo Nada de fantasías, ni de amor, no es nada cierto Estoy harto de escuchar, no quiero nada de esto No, ya no brillo sin ti, ya no puedo Me dejaste roto como siempre, nada nuevo Estoy harto de morirme de celos No, ya no quiero nada de esto No, ya no quiero nada de esto No, ya no quiero nada de esto Gracias.